Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva edición de TVO Noticias. Estamos en la pantalla de TVO Río Gallegos y vamos a compartir una hora con toda la información, con lo más importante de la jornada y con todo lo que tenés que saber para estar informado. Necesito encontrar a mi mamá. Necesitamos encontrarla, que no digan qué pasa. Esto va más allá de lo político. Yo sé que hoy se está mirando de otra forma. Todos los sectores que pueden quitar horas de su consultorio son los comprometidos en esta medida. ¿Qué ocurre cuando alguien se jubila con este recibo de sueldo que tienen al día de la fecha, doctora? Tiene que seguir trabajando. El motivo de nuestra presencia hoy es un reclamo de los trabajadores de acá de 5M Patagonia y de los álamos del Calafate, que se viene haciendo un reclamo de un aguinaldo del 2020. Esquina de las calles Teófilo de Loqui y Alcorta, 10 y media de la mañana en la ciudad de Río Gallegos y en todo el país. El equipo de TVO Noticias llegó hasta este lugar tras el aviso de varios vecinos que con gran preocupación presenciaron nuevamente fuertes disturbios y agresiones con personas heridas e importantes daños materiales en este sector. Seguimos con la lucha desde febrero, con temas de los trabajos, las ayudas, continuamente el castigo del manoseo y la falta de respeto, de que nos dan el trabajo, después nos quitan. Estamos movilizando dentro de una jornada nacional donde los movimientos sociales salimos a la calle para pedir que se empiecen a solucionar los problemas de la sociedad dentro del marco provincial. Estamos marchando en las localidades de Caneto, Libia, de Truncada y de Las Heras. ¿Cómo poder reconocer un billete auténtico? En este caso, toque, mire y gire. En el caso del toque, solamente con pasar el dedo sobre la leyenda que dice Banco Central de la República Argentina, en el caso del billete de mil que tiene el hornero. Nosotros lo que necesitamos es seguir demostrándole a la gente que vamos por una ciudad moderna, una ciudad capital, una ciudad que pueda contener a todos, una ciudad que esté limpia, una ciudad que sea segura, una ciudad que sea ordenada, una ciudad que pueda contener a nuestros viejos, que pueda contener a nuestros jóvenes, que pueda contener a nuestros chicos. Y un tema que no podemos dejar de lado es lo que está pasando con nuestra vecina Marcela López, que ha desaparecido, que indudablemente uno de los planteos que hice en las sesiones anteriores es que no se activaron los protocolos, por ejemplo, sobre femicidio, en el caso este, ¿no? Vamos a estar presentando proyectos que tienen que ver con la inclusión, con la educación, pero sobre todo con el compromiso que es el lenguaje de señas. Es una jornada especial, nosotros como comunidad buscamos siempre trabajar por el bien común y yo creo que lo que nos permite estas elecciones es participar y seguir construyendo y fortaleciendo nuestra democracia. Como todas las veces que podemos votar, con mucha alegría, y a pesar de tantos pesares que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, siento que este ejercicio ciudadano de venir a votar nos hace muy bien. Estoy muy contenta de celebrar un día democrático como el de hoy, empezar a salir a la vida que queremos, muy contenta, muy agradecida del protocolo, el cuidado sanitario. En Río Gallegos son dos espacios icónicos, el teatro y la capilla del Obispado. Y entonces poder haberlos puesto en valor y haber tenido la posibilidad de que hoy los reinauguremos es una enorme alegría para todos y es un modo también de volver a decir que son espacios para la participación y de toda la comunidad. Queremos realmente que la comunidad se sienta protagonista en estos dos espacios. Tres de la tarde de este martes 19 de octubre. Finalmente la zona franca Santa Cruz abrió sus puertas. Estamos aproximadamente en el ingreso principal. Vamos a hacer una breve recorrida para que ustedes puedan apreciar cuáles son algunos de los productos que ya están disponibles en este preciso lugar. El primero de los locales justamente contiene todo productos del hogar, productos además de electrónica, pantallas LED.